Y todos los habichuchos malos están aquí. Porque imagínense, miren, esos contenedores no los han podido poner nunca. Y miren la condición que está esto, que está destruido. No tenemos síndicos. Yo no la conozco, no señor. No la he visto. Rafael Millo Duarte. No hay un vecino, no hay nada, porque hay muchos mosquitos y dengue y de todo eso. Y trapos de perro. ¿Qué es la autoridad? Aquí no hay autoridad de nadie. ¿Y quién? No hay un vecino, no hay nada aquí. La Junta de Vecina de Monoceo. No, nadie, nadie. ¿Y el ayuntamiento no va a poder venir para aquí? El ayuntamiento no va a hacer nada aquí. Todos los meses viene a buscar el basura ahí. Cada dos meses. Para la política. Henry Duarte. Para la política viene, mira la calle y los mosquitos y todo como es que está. Váñale pasando la cámara y vayale mirando para allá para que te veas. Todo esto, monte, miren. Claro que sí, mira, aquí eso está aquí común. Mira cómo está eso. Mucha hierba, mucha basura. Ve cómo está la calle, qué nos sirve. Mucha agua negra por donde quiera. La autoridad que es la autoridad, nosotros estamos cuidados de todo. De todo, de todo. Ok. Llamada a salud pública. Que haga algo por nosotros, que tome carta en el asunto respecto al airengue. ¿Ellos no han venido por aquí a fumigar? No, 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 aquí no viene nadie, aquí nosotros estamos cuidados de todo aquí. De todo. Ok. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Muchachos, nosotros vamos aquí para 10 años y aquí no hacen nada. Ahora están poniendo ni que para poner las 24 horas. Solamente eso, aquí no hay más nada. No tengamos agua. Mira cómo están las calles. Muchos, muchos baches, muchos broques y nada. ¿Y los mosquitos? Ay, santísimo, los mosquitos, muchachos, que no dejan de mirar uno. Aquí hay que prender dos abanicos porque no dejan de mirar uno de noche. Detente tanto mosquito que hay. ¿El nombre es suyo? Felia Antonio Liliano. Ok.